Oye Juan, ¿tú eres ciberseguro? Hombre, claro que soy ciberseguro, yo me estoy todo de ciberseguridad Sí, pero no te da miedo que te roben las contraseñas, que te quiten el dinero del móvil No, no me da miedo ¿No? ¡Eh! Madrita sea, me lo han vuelto a robar Si queréis ser ciberseguros, yo me voy a ir a informarme al Cibercamp Que es del 1 al 4 de diciembre en León Chaval, ¡niño! Pues eso, el 1 al 4 de diciembre en León Vamos a estar allí y vamos a aprender de ciberseguridad Es para todos los públicos y te puedes informar en cibercamp.es Que era broma, hombre, toma tu móvil Gracias, hombre, gracias Nos vemos en Cibercamp ¡Es para que estés atento!